El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, juramentó a los nuevos miembros de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur en la provincia de Punta Arenas, actividad que fue realizada en Casa Presidencial. Durante el acto fue juramentada por primera vez una mujer indígena en la Junta Directiva de Jude Sur, Laura Espinosa Bejarano, que es parte de la misma en esta organización. Ella forma parte de los 11 pueblos indígenas. También fue juramentada a su suplente, Laura Borbón Maviza. Ambas mujeres son de la zona de Punta Búrica. También fueron juramentados por parte de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, Henry Chévez Mesa, y como representante del Poder Ejecutivo, Yasmín Porras Mendoza. Por parte de la Municipalidad de Osa fue juramentado Argerie Díaz Beita, de la Municipalidad de Golfito, Ana Carmen Morales Mora, de la Municipalidad de Buenos Aires, Juan Carlos Muñoz Gamboa, de la Municipalidad de Corredores, Marielos Castillo Serrano, y de la Municipalidad de Cotobrus, Sonia Calderón Salas. Además, el representante de las organizaciones sociales de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios, Carlos Castillo Zapata, fue juramentado como uno de los nuevos integrantes de la nueva Junta Directiva de Judesur. Judesur es una institución semiautónoma que busca el desarrollo socioeconómico de la zona sur, los cantones que los conforman son Golfito, Cotobrus, Buenos Aires, Osa y Corredores, y se esperaría pronto la incorporación del cantón de Puerto Jiménez. Durante el acto de juramentación, el mandatario Rodrigo Chávez saluda a cada persona que fue juramentada y les deseó éxitos en estos futuros puestos. Gracias por ver el video.